¡Vamos, puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, puta! ¡Prepárate para ese baile! Así te veo temprano a las ocho, manita, ¿eh? Porque a las diez me voy yo A checar todo este por allá, el bailongo Afuera a ver el coctelazo, niña ¡Tu mero mole, perro! La Pepegua Los Robles Medellín Matapionche La Mocarraca Aso de Estoro El Tejar La pura Mayatada ¡Vamos, puta! ¡Vamos! 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 Me voy a ver un baile precioso ¡Tu mero mole, perro! ¡Vamos! ¡Vamos, puta! ¡Te vas vestida! ¡Vamos! Yo a ti te maquillo ¡Vamos! Es una cosa de Mayatada Ni el postre van a querer, putas ¡Yo te maquillo! Con doscientos pesos Les alcanza La formadera de motos Mucho Mayat de mono Ni a melón Nos vas a ver El coctelazo, niña ¡Tu mero mole! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, puta! Me pregunto como...